Oh, ven, oh, ven, bendito Emanuel De la maldad rescata a Israel Que lloren triste de su lesión Y esperencioso su liberación Oh, ven, oh, ven, glorioso rey de Sion Y ten tu trono en cada corazón Disipa toda la oscuridad Y enseñanos tu santa voluntad Cantad, cantad, pues vuestro Emanuel Vendrá a ti muy pronto, Israel Cantad, cantad Pues vuestro Emanuel Vendrá a ti muy pronto, Israel Oh, 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 oh ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!